Nos vamos a quedar un poquito más. Hola Erika, ¿qué tal? Pero solo ociosas en Twitch. Claro, Pedro en todos los lados. Es que Twitch es un poco así. Raidrosax. ¿Qué tal Erika? ¿Qué tal Felipe? Hola Jotators. Hola NM Loco. ¿Qué tal Pastis? Ariana. Juegoscal, ¿qué tal? Que por cierto, habéis estado tocando, ¿no? Twins of Metal, hombre. Esos Twins of Metal bonicos. Esos gemelos del metal. Del metal, del metal. Del metal. Hola Acesoy, ¿qué tal? A Franfer, ¿qué tal? Lady Money, Pedro, Bonico. ¿Cómo estáis hermosos? Qué bonicos sois. Bueno, pues eso, bienvenidísimos. Que me alegro de recibiros aquí. Vamos, aquí con los brazos abiertos. Vais a tener pan siempre que queráis. Eso es siempre bien. Si tienes pan... Mira, ya hemos desbloqueado esta zona. Esto me gusta, esto me gusta. Y si no conocéis este juego, pues salió la semana pasada. Está incluido en el Game Pass. Aquí, normalmente, lo que hacemos es jugar. Aunque también tengo un grupo de metal. Que podéis escuchar aquí. Si queréis. Y es un verdadero placer recibiros, de verdad. Vale, ahora sí que podríamos coger esto. Vale, y ahora podemos interactuar. Vale, pero vamos a ver qué hay, qué nota hay por aquí. Qué nos indique. Vale, va a ser esto. Dos mil. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Vale, tenemos el código ahí arriba. Mierda. Voy a tomarme un Estus. Vaya. Odo. Por aquí no teníamos nada, ¿verdad? No. Pero por aquí. ¡Oh! Ahí tenemos. Ahí tenemos la clave. Es dos mil. Dos mil. Veintit. Tres. ¿Verdad? ¿Alguien que sepa números romanos? M. M. Hostia, tío. Porque no hay... Ahí hay palote. M. M. X. X. Eso es 2023. Eso es 2023. Así que vamos a tirar del dispositivo. El 2000 ya lo tenemos. Esto sería un cero. Y esto el 20. 20. 20. 20. 20. Y 3. Efectivamente. ¿Y qué hemos hecho con eso? Vale, al hacer eso no sé qué he hecho O sea, gente, no sé No hemos abierto nada ni nada, ¿no? O sea, hemos quitado Hemos quitado eso, pero no ha pasado nada, ¿no? Y en el mapa hemos hecho... ¿He bloqueado algo por ahí? Yo creo que no, ¿no? He escrito en técnicas... En letras viejunas Me gusta mucho, pardo He abierto tu corazón ¿Pero cómo iré para desayunar? No es broma Yo no como corazones Ya Vale, eh... Aquí tenemos puertas Y este no sé si llego, no No estoy en el anclaje para... Y aquí en el medio, tío Que hay una escalera de... ¿Cómo cojones llego a esa escalera? Es que a ver si hemos abierto algo por aquí Y no me he dado cuenta, ¿o...? No, ¿veis? Estamos ya justo debajo de donde estaba... Hemos abierto el acertijo No tengo ni idea No sé para qué sirve eso entonces No sé para qué sirve eso entonces Tenemos dos de tinta Por aquí hemos estado antes, ¿no? No sé Vale, eso... Ahí vamos, ahí Podríamos volver Vale, a ver si podemos abrir algo aquí ahora Oye, ¿y ahí arriba qué? ¿Y ahí arriba qué? Vale, no, nada No, por ahí no quiero ir aún Uy, casi la cago Vale, esto está cerrado desde aquí Así que ahí no queda otra Que ir por ahí Tenemos que matar a los perretes malos Vale, y ahora por aquí a la derecha Ah, mira Pero aquí tenemos... Vale, mira Aquí tenemos otra... Puerta Claro, pero no... ¿Y qué quieres que haga ahí? Esta es otra A ver Tenemos que eso es... 11 ¡Ay! Creo que... Vale, 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 vale Creo que estoy pillando 1111 Vale Vale Pues el primero va a ser 0, 0, 0, 0, 0 ¿Verdad? Porque el siguiente es el 2 Vale, lo tengo, lo tengo Efectivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 El 8 sería el siguiente Que sería 8 Sería S S S Y S ¿No? Ah, mira, no Sería el 7 O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Soy gilipollas, tío Soy muy tonto Soy muy tonto Y el 9, por supuesto Vale, ya abrimos la puerta Perfecto Y aquí tenemos otra Pluma Vale Una pluma preciosa Y única Que se entregaba Como reconocimiento A los estudiantes Más prometedores Del primer círculo Ya me lo estoy imaginando Firmando el documento Con mano temblorosa Avergonzado Por estar mintiéndose A sí mismo ¿Examinar? La nota dice Recuerda Si pones todo tu empeño Sacudirás los cimientos Del mundo entero Vale, yo creo que La pluma lo que hará Es que tengamos más Más tinta, ¿o qué? Encuentra la segunda parte De la nota Vale, esto lo podemos saber Abrir Perfecto Y ya venimos aquí ¿Veis? Es que me encanta Me encanta lo de poder Uy, mira Ahí Vale, no Eso era una llave De estas Yokai O como se llaman Y abajo tenemos eso Y ahora sí que puedo entrar ahí Vamos para abajo Adiós Adiós Lo de abajo Lo de abajo Lo de abajo sí que lo habíamos visto Antes Lo de abajo sí que lo habíamos visto antes ¿Verdad? Perfecto Ahora sí que llegamos aquí Que antes no podíamos Porque no teníamos el triple salto Perfecto Perfecto Ahora aquí sí que tenemos esto ¿Verdad? 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 Vale Vale, aquí que tenemos ¡Oh, la daga! ¡La daga! Con esto podemos mejorar Con esto podemos mejorar La bayoneta también ¡Drich! Muchísimas gracias Que tengas una fantástica tarde Tú también Y muchísimas gracias de nuevo Por confiar a tu gente aquí De verdad Un verdadero placer recibiros Se ha sacrificado muchas vidas Con herramientas similares En favor de dioses De distinto poder Y convergencias Muchos corazones Se han arrancado Del esternón de su portador Es extraordinario Que un solo artefacto Haya presenciado Y haya participado En tantas muertes Vale, ¿y podemos? No Es simplemente Vale Perfecto Ya me gusta mucho Este cubo, ¿eh? Ahora podríamos intentar Mirar a ver Si podemos abrir Esas puertas Aunque lo principal Yo creo que va a ser Viajar al... A la mansión Lo principal va a ser Efectivamente Porque ya podemos Mejorar cosas Vamos a hablar Con el herrero Tío, me gusta mucho Este juego ¡Buenos, vamos a trabajar! ¡Buenos, vamos a trabajar! Ah, no es esa No es esa Vejo plateado Memorias 2 Trifle de los búhos Libro de los idiomas Vale Y en bayoneta Gorro experimental Daga de obsidianea Para rituales No es esta Ah, vale Lo que me falta es pasta Vale Lo que me falta es pasta Coño Vale, vale, vale Nada, nada Lo que me falta es pasta Vale Vale, nada Estoy yo Meloncio Estoy meloncio Lo único que me... Lo que me falta es pasta No... No... Ya lo diré No el objeto El objeto Lo tenemos Vale Y... Eso hemos dicho Que no podríamos abrirlo ¿Verdad? Vale Voy a bajar por aquí Y vamos a echar un vistazo Me estoy chetando Vale, ahí no podemos entrar Eso está clarísimo Ahora si bajamos Por aquí Vamos a la derecha Aquí hay una puerta Que no podemos hablar Ah, vale Es que va a haber... Claro, y ahí hay oscuridad también Eso era oscuridad también Luz y oscuridad Oscuridad y luz Oscuridad y luz Luz y oscuridad Oscuridad y luz Vale Vale Vale, esto igual No podemos Y esto tampoco ¿No? No Vale, no podemos abrirlo Tampoco Vale Pues no entiendo, tío Eso no lo podemos abrir Eso tampoco Eso tampoco, creo Aquí a lo mejor No, porque eso creo que es Atravesar la Atravesar la Las sombras Vale Vale, vamos a hacer Vamos a irnos aquí Y vamos a entrar por el cuerpo De De nuestra madrastra De nuestra madrastra Vale Vale, esto era lo que quería ver Y aquí tenemos Esto está mal ¿No? Vale, ahí vemos un cuadro 11-4 ¿Qué veis vosotros aquí? Podremos utilizar 1-1-1-1-5 2-4 ¿Tú ves eso? ¿Quién irá? 2 entre 4 A ver Vamos a probar Vamos a probar una cosa 1-1-0 0-2-3-4 2-3-4 No 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 1-1-1-5 Yo aquí veo Esto es 4 Y esto es 2 2-4 Ponemos 24 A ver Es que por aquí Tampoco hay más palotes Para mirar Sí 24 era Era 24 Pero igual Lo único que hacemos Es cerrar esa falla Y ya está No 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 Vale Kini Perdón Perdón Kini Que no es que te expliques tu mal Que yo entiendo Peor Sabes Que yo soy muy tonto Disculpame Ahora entiendo lo que me querías decir Mira esta era nueva Guay, mira Pues hemos abierto el atajo este Ahí abajo no hay nada ¿Hay algo? No Ahí hay muerte Como veis soy una naturaleza de persona curiosa Soy una naturaleza de persona curiosa Muy inteligente siempre, mierda Pero bien que se llevan Kini Husserra Aquí Aquí es fácil llevarnos bien Claro, espérate porque estoy viendo Vale, a ver si podemos abrir algo aquí Que no recuerdo que era Ah sí, puerta Esta puerta la vamos a poder abrir ahora Ahora esta puerta sí que la vamos a poder abrir porque es Fácil Vale, porque de hecho solo hay que hacer Ahora ya hemos abierto esto Yo no recuerdo el limbo este caótico Adiós que me revienta Buah, pues aquí tenemos un montón de cosas entonces Ahora ya hacemos un montón de cosas No hay nada No hay nada No hay nada Estamos a c languages reconocer Muy bien Vale, mucho De hecho sin necesidad Gracias Yo no Gracias Gracias No, tío, que muero. Bueno, tenemos. Lo teníamos por aquí. Ahora voy a volver a esto. Vale, como no hemos salido de la zona no se habrán reseteado los mods. No, no, no. No, no, no. Anillo con sello. VB, el sello de la familia Bombotmer. ¿Acaso lo utilizó como recompensa por casarse con Marie? ¿Un incentivo por jugar? No, no, no. Estaba a punto de decir que me choca un poco que solo hayamos tenido todavía un boss. Pero claro, mira, ahora se vendrá boss. A ver, por aquí no me he dejado nada. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Memoria 6. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo he dicho muchas veces, que esta no es mi comunidad, sino es nuestra comunidad. No, fuera de coñas. Aquí somos un montón de streamers que hacemos cosillas y nos lo pasamos de puta madre. Y mola ir pivotando entre todos nosotros. Inecio espera a que el universo le lleve allá donde se le requiera. Un viaje hacia lo desconocido, ahora es el momento de embarcarse. Extrabahancia, delirio, frenesí, menos vanidad, negligencia, don. No, 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 no. Amigo. Claro, como esto está cerrado, no puedo volver. Soy gilipollas, tío. Soy muy gilipollas. Porque lo he dejado cerrado. Lo he dejado cerrado. Y por tanto, pues no puedo volver. Por ahí. Vale, tenemos esto a tope. Vale, pero voy a depositar la tinta así, eh. Oh, mira, no, 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 no. Nos podemos teletransportar. Y ahora sí que podemos mejorar la daga. Hola, Belén, bonita, ¿cómo estás? Me estoy chetando. Me estoy chetando. Gracias, bonita. Pero por eso voy a ser capaz de pasarme al juego, porque me estoy chetando. Ahora quiere chetos y torito. ¿Veis? El alcance de blandir eloma es más amplio. ¡Ay, ay, 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 ay! Espera, espera, espera. Tenemos otro, eh. Tenemos otra mejora para la daga. Camisa de fuerza de cuatro mangas, no. Ah, no, bola de nieve. Bola de nieve, no. No la tenemos, no. Que con un fideo. Pini. ¿Prefieres la daga o la pistola? Prefiero la daga, eh. Prefiero la daga. Ataco mucho más con la daga que con la pistola. Vale, y ahora... Eso de arriba seguimos sin poder abrirlo. Y ahora aquí. A ver, si pasamos por aquí... Vale, voy a este anclaje. Voy a ir a este anclaje. Ok, las... No sé si te he hecho promo, creo que sí. Pero bueno, te la voy a hacer otra vez. Porque eres muy bonito. Ahí lo tenéis. Que es más bonito que todas las cosas. Y tiene una voz súper cálida y mola mucho. Está muy a gusto en sus directos también. Además, mola mucho el sistema ese de... De ciberlife, que es... Hostia, macho. Ahora les da morder desde Narnia, eh. Vale, y esto es lo que he hecho mal antes. Me he dejado esta... ¿Por qué no puedo abrirlo desde ahí? Tampoco. Me estoy dejando aquí. Pam, 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 pam. El mapeado del juego me gusta mucho también, eh. No podemos abrir esa puerta. ¿Qué es lo que me haría ir? A ver, no. Por aquí debajo. Vaya. Aquí hay gente más tocha, eh. Vale, vale, vale. Tenemos una zona entera nueva, tío. Vale. 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 ¿Qué necesitas aquí? Buah, tío. Pues esto no voy a saber qué es. Si te dejas cuidar, eh. No entiendo. Aquí no entiendo qué es. No lo entiendo. Vale, creo que sí. No, no lo entiendo. No, no lo entiendo. No, no lo entiendo. No, pero es que eso es para las unidades. ¿Están al revés? ¿Están al revés? ¿Están al revés? O sea, pero si ese está al revés. O sea, será el único que no esté al revés. Es ese, eso, 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 y... Vale, no. Pero si están al revés. ¿Están al revés? ¿Están al revés? No, eso no es. Claro, tienen que ser números que tengan sentido entonces. Hemos dicho. A ver, podemos intent... No, parece que no. No, 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 no. No, no, no. vale vale creo creo no porque estos son todos iguales 9 8 si, si, si hay uno que ya ha desbloqueado si un saludo es un saludo si es un saludo Gracias por ver el video. Vale, ese no puede ser, ese no puede ser, vale, tengo otro, tengo otro, creo, que sería 5.000. Ah, no, claro, que este no es esto, esto sería... Ah, no, 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 espérate. O sea, es que ese está, pero tiene una más. A ver, el de arriba no puede ser, o sea, el pip, pam, pum, pam, no porque tiene dos en las decenas. El siguiente de abajo tampoco puede ser porque tiene dos en las centenas. Eh, centenas, perdón. El tercero... Tiene dos en las centenas también. El cuarto son cinco números. Luego, vamos a ver. Si pongo este... Este... Ese... ¿Y ese? Vale. Vale, entonces ya está, entonces ya está, es fácil. Joder, y lo estaba complicando yo mucho más de lo que es, me cago en mi vida, tío. Lo estaba complicando yo mucho más de lo que es. Lo estaba complicando, pero mucho, eh. Lo estaba haciendo súper, súper complicado. Ya ves lo... Fácil que es. Ahí va, no, mierda. He hecho mal. Vale, dos. Dos. Ahí va. Ese. Me equivoco en un número. Sí somos. Sí. ¡Suscríbete! 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 Las palabras escritas en esta página rugada cortaron el hilo del que vendía el lector. Rechazado. Quizás sea lo mejor. Me parece que no quiero tener hermanos. Vale, por aquí me estoy dejando un montón de cosas. ¿Qué pasa? Pero es que hay muchísimas zonas. ¡Suscríbete! 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 algo voy a volver al no, no, no puedo ¿desde aquí? si, desde aquí, si vale vale, y no tenemos para mejorar todavía pues eso esto lo hemos explorado claro, por aquí es por donde hemos bajado vale oye, yo lo veo lo de los palillos chinos creo que es una magnífica idea yo te llamo visionaria sin duda para mí, visionaria sin duda alguna pero ¿por qué no se tira ahí? no se cuelga porque no hay nada para arriba efectivamente seguimos por aquí no, he gastado para el que no era vale, vale, y esta puerta no la podemos abrir desde aquí vale, y por ahí abajo vale, no me deja saltar así no me deja ir así abajo no, no no, no hostia pues vale, queda ahí por allí arriba hostia, y estoy fuera del ancla, eh estoy fuera del ancla estoy muy lejos del ancla lo hacemos en un quiz vale, debería incluso volver ahí arriba subir al ancla a ver, desde aquí estamos dentro del alcance del ancla vale 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 ahora con estos y demás vamos a ir para allá debería ir a hacerme tatus, eh debería yo creo hacerme los tatus tenemos 200 de he precipitado como el parry tío ahí el parry lo había hecho bien, eh yo creo me he vuelto a dejar un montón de cosas de hecho, ¿dónde estaba lo de por dónde hemos bajado? voy a intentarlo otra vez repartiendo conocimientos y lifehacks gamers oye yo lo veo, eh pero ¿sabes qué es lo que pasa? que yo por ejemplo en mi caso yo tendría que usarlos en plan en plan meterlo por los agujeros de los ojos del fantasma ay, me cago en 10 vale, por aquí por aquí es donde quiero ir ahora me cierra ese y me puede abrir el de abajo y con el de abajo podríamos ir para ese lado ole vale, espérate lo voy a hacer me cago en Ross pues volvemos no estoy fuera del ancla tío estoy fuera del ancla me cago en la joder esta vez, ¿no? eso, eso meterlo por el ojo del fantasma ¿no? es que no puedo con los palillos chinos soy demasiado torpe no sé manejar bien los palillos chinos o sea, quizá aquí se os cae un mito pero yo no sé manejar los palillos me cago en mi vida tío que no me he dado cuenta estaba pensando en los palillos chinos si no no eso es lo que nos permite es pasar por aquí debajo ir para allá y ahí hay un pero primero vamos a ir por aquí vale, no ahí no hay nada vale, no pues no había nada el fantasma no, el fantasma me refería a esos fantasmas que tienen un estos que tienen un un agujero el fantasma lo que pasa es que es amarillo y no se ve bien pero ahí tiene un agujero y decía de meter el palillo por ahí por el agujero del fantasma creo creo que creo que no nos entendemos Kini, ¿eh? claro, yo estaba pensando ahí y tú estabas pensando pues en doritos y cosas así, ¿no? me cago en 10 al final ¿me tengo que llevar una hostia siempre de estos o qué? inútiles vale no mira esto corazón de siameses reliquia que se utiliza para crear elaboraciones complicadas de alquimia se rumorea que era muy efectiva para curar lo incurable vale, perfecto ahora sí ahora sí estoy contento de haber quitado eso y esto estamos dentro del exacto estamos dentro del rango del ancla así que perfecto un fallo communication breakdown como decían los Led Zeppelin, ¿eh? vale ahí no podemos pero aquí sí y lo que nos faltaría es si me tiro por aquí y hago pipa 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 vale, yo creo que sí que vamos a tener ahí algo el mapa es enorme el mapa es enorme y ¿sabes qué es lo bueno que tiene también? que vas para adelante y para atrás en el mapa y dirás pero si eso no es bueno para mí sí o sea fíjate si amortizamos el mapa, ¿eh? ¡Jarri! no, pero hombre ¿qué es lo que está ahí? vale ay, pues no había nada pues hemos hecho todo esto para nada porque no había nada vale vale y ahora vamos al vestíbulo podríamos haber dicho lo de quédate hostia lo voy a dejar, ¿eh? son las 6 y 20 lo dejamos le tenemos que hacer esto exagerado ok yo creo que lo vamos a dejar ya vamos a terminar de hacerme los status que tenemos miro a ver si puedo mejorar la bayoneta un poquito más ¿qué es esto? ¿qué es esto? buena decisión mi querida ¡Ahhh! 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 Vale. ¡Ahhh! 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 Está haciendo polvo el brazo, eh. Que no, que no le haga esperar, dice. A ver, en el gramófono podemos poner el otro disco que hemos sacado. No. Como está roto no, no se puede. Vale, aquí en la bayoneta. A ver, este no tenemos, nos falta. Cáliz de sangre inhumana seca, creo que no lo tenemos. Prototipo de máscara de las ratas, creo que tampoco lo tenemos. No. Espejo plateado, no lo tenemos. Memoriar 2, esto sí que lo tenemos. Creo que no. Vale. La bola de nieve, tampoco. Vale, pues nos faltan cosas. Venga, nos vemos luego, Kini. Eh, Kini, muchísimas gracias por pasar por aquí. De verdad, bonica. Y por alegrarnos la tarde también un poquillo. Un verdadero placer. Uy, mira, aquí hay una mota de polvo en la tele. ¿Cuánto llevamos de directo? Cuatro horitas. F以上 de pistas, ממ�o,و que está, un poco, sincone. Bueno, Mike, vamos a comprar otra más. Ah,ête. Bueno, noSee. Fernando, let's go. Vamos a... Vamos vamos a echar otra más. No, nada, nada...